El proyecto de Costa de Huelva lo que estamos haciendo es predecir cosecha para las cuatro especies que ellos trabajan, fresas, arándanos, molas y frambuesas. Estamos utilizando datos internos históricos de ellos, también datos de sistemas de producción, o sea, saber si se está cultivando el microtúnel, tipo de manejo, tipo de poda y además datos externos climáticos. Toda esta información la ordenamos, la limpiamos y hacemos una análisis y correlaciones. Vemos qué variables tienen más correlación para llegar a predecir la cosecha. Como se dice, la agrupación hace la fuerza. Ellos estudian el mercado, piensan que juntos hacen más fuerzas que la batalla por separado y centralizan lo que es la compra y la venta y la producción. El agro se está transformando en una velocidad muy rápida donde cada vez hay más información, más datos. Pater Analytics lo que hace es darle valor a esa información. ¿Cómo le damos valor? Pues respondiendo a las preguntas que tienen nuestros clientes. La información y poder prever y poder analizar los diferentes fuentes de información que tenemos, prever en un futuro lo que vamos a producir, relacionarlo con las ventas, con el mercado, pues es una herramienta muy útil, imprescindible, pues diría yo. Desde el punto de vista incluso de producción, de organización, recursos humanos, compras de materiales, inversión, gastos, que nos ayuda a estar por delante del juego de pelotas. Predecir, o sea, qué va a ocurrir, por ejemplo, cuánto voy a producir, de qué calidad, cuándo me va a llegar la cosecha. Y ya si sabemos qué va a ocurrir, sería el siguiente paso más avanzado, sería una analítica prescriptiva. O sea, sé lo que va a ocurrir, simulo distintos escenarios y, en función de la respuesta de ese escenario, puedo tomar mejores decisiones. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.